Música Música ¡Alecí! ¡No sacan de pegar el vino! ¡Azale a tu! Mira, Víctor ¡Va! ¡Va! ¡Va, Víctor! ¡Va, loco! Música ¿Se quiere? Sí, sí, ya bueno, para ir aflojando un poquito pero bueno, sabemos que esta parte de la pretemporada lo que sirve es la parte física que bueno, nos va a tener bien a lo largo del año La verdad, lo estuve comentando con los chicos encontré un club muy ordenado gente excelente el trato, la verdad que me recibieron como si me conocieran de años la verdad que muy bien muy contento en ese sentido gente muy profesional y bueno la verdad que estoy muy contento de estar acá Sí, sí, me gusta jugar con libertad o sea, moverme ahí tanto por afuera como por adentro pero bueno, por eso me adapto a cualquier tipo de sistema ahí adelante he jugado por derecha, por izquierda y de centro delantero así que en ese sentido no tengo que verlo que terminó como terminó un gol del ascenso con una campaña excelente manteniendo una base manteniendo el cuerpo técnico y es un equipo que veo que sigue sigue evolucionando, sigue creciendo las expectativas son son del ascenso y si no pelear ahí arriba tratar de hacer una campaña similar a la del campeonato pasado este chico se ve bien el catering prueba me queda firmar y arreglar un par de cosas y ya está yo creo que estoy bien, entrené bien hice un poco de pudo en la tarde y bueno, me gusta el club muy ordenado la verdad que estoy contento así que supongo que todo va a ser posible no, muy bien, muy bien los chicos me recibieron bien he tenido alguna charla con algunos compartimos compañeros con algunos así que bueno, pero hoy es el primer día pero bien estamos conociendo lo ideal y lo que uno siempre quiere es seguir creciendo pero bueno esto es así me llamaron de acá es una linda oportunidad porque es un lindo club y estoy muy contento de estar y sé que nos vamos a armar bien y sé que vamos a pelear y bueno será buscar el ascenso para estar el año que viene ahí arriba que me contenta sentimos llegar a todos lados una visión que me contenta